Radio con Voz Ustedes saben que cada jueves nos volvemos a encontrar en esta sección, mi sección favorita de Pasaron Cosas. En el Yo Hago nos metemos en el oficio de alguien, en el trabajo de alguien, en su empresa, en su cotidianeidad. Puede ser un trabajo muy estrafalario, vino acá un tipo que hacía cohetes, por ejemplo. Puede ser un trabajo muy particular, muy específico. Han venido desde una doctora especializada en cuidados paliativos infantiles hasta un curador de arte del Ministerio de Economía. Nunca me voy a olvidar del silletero que la rompió toda, una gran historia la del oficio del silletero. Y hace tiempo que quería meterme en el trabajo de un playero de estacionamiento. Los playeros de estacionamiento tienen un saber muy particular, conocen además secretos muy especiales que otra gente no conoce. Y este que van a escuchar ahora es el mejor, es el Mosca. Labura en el estacionamiento que uso yo cada vez que voy, o a la City, o al Ministerio de Economía, o a la Casa Rosada, ahí en Avenida de Mayo. Después del Cabildo, en la otra cuadra. Y tiene la gentileza de visitarnos. ¿Qué tal, Mosca? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Titán? ¿Todo bien? ¿Viste que vine? Ahí viene el periodista, dice, cuando aparezco y se abre paso entre los otros para darme la bienvenida. Juan Carlos Rojas es un hombre real, pero todos le dicen el Mosca, el más histriónico, el más carismático de los seres que hacen magia. No sé cómo miércoles hacen, pero ordenan los autos en el menor espacio posible. Así es, es verdad. ¿Hace cuánto que haces esto, Mosca? Y empecé a los 14 con mi viejo. Mirá. Somos ocho hermanos. Imagínate, de afuera, gente de afuera. Podía mantener, de la provincia. Ah, ¿de dónde? Podía mantener, mi mamá es santiagueña y mi papá, no, mi mamá es chaqueña y mi papá es santiagueño. Mirá. Vinieron para acá sin nada, trabajaba en el ferrocarril, mamá, mamá de casa. Y bueno, hice la ocho hermanos, yo soy el tercero. ¿Empezaste a los 14 cuando no podías manejar legalmente? No, sí, pero me había enseñado ya y bueno, entonces me dijo, terminé la primaria y me dijo, estudiás, no puedo mantener a tantos. ¿Puedo mantener a tantos para pagar el estudio o trabajás? Y bueno, trabajo. ¿Y te pusiste a laburar de esto, de playero? No, trabajé de cadete, trabajé de planchador de pieles y bueno, después me dediqué al estacionamiento. ¿Hace cuánto? ¿Qué haces eso? Y hace 31 años que estoy. ¿Ahora tenés? 56. ¿Y siempre laburaste ahí, no, en distintos estacionamientos? No, laburé en Talcahuano y Córdoba, de ocho pisos que hay y después uno en Marcelo T. de Alvear, por los años 80 cuando empecé, Marcelo T. de Alvear y Suipacha. No, y Carlos Pellegrini, que a la vuelta estaba el boliche, el cabaret Cari, no sé si te acordás. No, la verdad. Ahí empezó virus, empezaron toda la movida de ese tiempo, mirá, yo le planchaba las pieles y le llevaba todo a ellos. ¿En serio? A Tortonese, a Batato Cherea. ¿En serio? Me quedaba la noche y le planchaba las pieles y las llevaba para los shows ahí. ¡Qué grande! Sí. ¿Pero qué, habías arreglado algo con ellos? No, llevaban las pieles a limpiar y a planchar. Mirá. Y yo me quedaba la noche, la madrugada. ¿Hacías un mango adicional? No, no, trabajaba ahí y me decían, bueno, había en función para tal día, me bajaban todas las pieles, yo las planchaba y tipo una, dos, cuando tenían que entrar al show, iba con las pieles al hombro, pegaba la vueltita y entraba como... Espectacular. Sí. Bueno, ahí en el estacionamiento donde laburás ahora, a mí me llama especialmente la atención el trabajo que hacen, porque vos dejás el auto en la entrada y ustedes, ¿cuántos son? Somos... Por turno, digamos, ¿no? Al mismo tiempo. No, somos tres playeros nada más. Ah, bueno. Tres playeros, de ocho a cuatro estoy yo. Después hay otro chico que entra de diez a seis y después hay dos cajeras. Vos después volvés a buscar el auto y está atrás de cinco que están puestos como en un rompecabezas. Y estos lo sacan en siete segundos. Así es. ¿Cómo hacen? Hay que estar. Es un tetri. De acá para allá, para allá, como un juego de ajedrez. ¿Hablan con los demás? ¿Se comunican? Sí. ¿O ya conocen de memoria? Ya te conozco a vos, sea que hora venís, sea que hora te vas, en tu número de chapa. Y así tengo, hay clientes de 20, 30 años y así. Pero con los otros, cuando yo veo que uno avanza el auto, un cajito, el otro lo avanza. Sí, ya está. Yo ya sé que tengo que sacarlo, todo. Vos ya sabés. Ya sé, sí. Adelante un poquito para adelante, para atrás y salimos. Sí, igual me inquietó un poco eso que disfrutaron. Que sabés a qué hora llego y todo eso. No, sí, 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 sí. No, estoy en la cresta de la bola. Aparte soy muy, ¿cómo se llama? Muy detallista. Vos no le cuentes a nadie. No está sobre 25 de mayo. No, avenida de mayo y... No, 25 de mayo no, no hay no. Y sabés, moscas, sabés lo que dejan en los autos a veces. No, quedan todos los autos abiertos. Por eso, nadie deja nada, nadie deja... Nadie se envía ningún maletín. ¿Qué fue lo más raro que te encontraste en un auto de esos que te toca estacionar un cachito? No, hay de todo. No, hay de todo. Ahí encontrás de todo. Hay gente que vive arriba del auto, todo sucio. Mamá, podés encontrarlo... Pero poné, no sé, una mamadera... Sí. Mamadera, pañales, zapatos... No, no, no... ¿Ropa interior femenina? También. ¿Sí? ¿En el auto de un hombre? Sí, también. De una vuelta me dejaron estacionar en una camioneta, esas combis cerradas, ¿viste? Esas combis cerradas. Sí. Y veíamos que se movía. No. Y fuimos a ver y bueno, era lo peor que pudimos haber visto. ¿Por qué? ¿Por qué y qué? ¿Cuántos había? Dos. Ah, bueno. Eran dos... Bueno, dos, había dos. Fue una situación incómoda. Fue una situación incómoda, te estoy diciendo. ¿Y cuánto tiempo permanecieron en el estacionamiento? Hasta que ustedes se dieron cuenta. Nosotros estábamos moviendo auto como cuando vas vos y veíamos que la camioneta se movía. Espectacular. Y nos acercamos y bueno, no hay... Y se sentían ruidos y no asomamos y no quisimos ver más nada. Hay que reconocer que es caro el estacionamiento pero mucho más barato que el telo. Claro. ¿Y qué haces en esa situación? ¿Les golpeás como diciéndoles? Che, acá no. No, no, me fui. Dejás que terminen. No, no hice nada. Me fui para otro lado, me quedé adelante porque tiene media cuadra. Tiene una entrada, tiene una entrada por Avenida de Mayo y salida por Hipólito Yrigoyen. Tenés una cuadra que tenés para recorrer. Claro, es cierto. Es una cuadra corta pero es la cuadra esa de... Entran 60, 80 autos. ¿Qué más te pasó? A ver, alguna vez... Nos llevaron en cana. ¿A ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque viste que está el Consejo Liberante ahí. Sí. Y estaba... Bueno, la legislatura. La legislatura, bueno. Y estábamos ahí y... Viste que yo soy... No me gusta hablar. Y bueno, y entonces nos hicimos amigos del jefe de la barra de Boca. Uy, boludo. Comíamos asado. Acá viene la conexión. Estás hasta la mano, Verco. Hasta la mano, Verco. Comíamos asado. Ajá. ¿Con Rafa y Seo o...? No, con el... Otro. Barrita. ¿Al abuelo? No, 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 no. Ah, no demos nombre. Y venía a comer asado. Nosotros sabíamos. Ven acá, no. Bueno. Y sé que lo venían siguiendo por algunos problemas y nosotros comíamos asado todos los viernes. Ajá. Y un viernes estábamos... Al mediodía hacíamos asado. Con todo ese quilombo de auto comíamos asado. ¿Asado ahí en el garage? En el garage. Espectacular. Espectacular. Y él venía a comer con nosotros. Nosotros sabíamos quién era, pero nosotros la mejor. Y un día estábamos sentados comiendo. Ni bien entró, se sentó, cayó la brigada. No. Ya habían estado adentro, viste, ya estaban haciendo la persecuta. Todo adentro. Y yo estaba laburando. Y el chabón le decía, no, ellos no tienen nada que ver, son mis amigos gallinas, no pasa nada, llévenme a mí, déjen de hacer teatro. Y ahí bajaron todos los concejales, todos armó un quilombo, bueno, terminamos... ¿Dónde terminamos? Por ahí, por el bajo, en una comisaría, no sé, todo, hasta las 10 de la noche, 11. Afectacular. Hasta que nos pudieron salir. Mirá. Sacar, zafar. ¿Algún político que recuerdes estacionaba siempre en tu garaje? Porque ellos tienen estacionamiento en... Siempre los políticos. Digo, el ministro de Economía tiene playa en el Ministerio de Economía. No, pero siempre... Sí, te puedo... Sí, ahora está yendo Ocaña, siempre guarda el auto ahí. Mirá, Graciela. Graciela Ocaña. Debe ser un auto chiquito porque es la hormiguita, ¿no? Es cierto, claro. Y alguna vez, ¿viste que se dio así, pintó una reunión entre políticos adentro del auto? No, eso no, no. No, no, eso no. ¿La de la combi por ahí? No, 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 no. La combi esa estuvo muy peligrosa. Eran civiles. Sí, pero no, pero después reviega. Y decime, el trato en general del oficinista, el tipo que va a la City, ¿cómo es? El mejor es el trabajador. Traje de corbata sospechoso. ¿Sí? Sí, como el que no toma vino, que te dicen no toma alcohol y todas esas cosas. Claro. Pero es muy duro, hay que entrarle mucho. Yo, mirá que... ¿No es de dar propina el ejecutivo de la City? No, como hay gente ahí buena, pero el de traje de corbata es el más peligroso. Y los más peligrosos son los de saquito corto, ¿viste? Eso como de saquito de la escuela y corbatita que se visten todos iguales. Esos son los peores, olvídate. Mirá. No quiero decir que nada, porque si no, así después te vas a identificar con cualquier partido político. No. Yo te digo, yo servo todo. Intuyo algo ya. Bueno. Intuyo algo. ¿La propina en general es generosa ahí, en esa zona? Sí, hay gente generosa. ¿Sí? ¿Cuánto te puede llegar a dejar de propina? No sé. Sos simpático, le caes bien. Hoy una clienta me dijo uno y medio. Bien. Bueno, pues no puedo hablar mucho de eso, si no, no me van a aumentar el sueldo. Claro. Es cierto. Tienes razón, muchos juegan el patrón con la propina. Es una excepción, es hombre. No, no. Y bueno, y muchas mujeres. De diez autos, ocho son mujeres. ¿Y ellas dan más propina que ellos? Sí, hay muchas. Sí, las mujeres son más bondadosas. Mirá vos, qué loco. Mauro también te quiere preguntar algo. Mosca, querido, te quiero hacer una pregunta. Un tipo con las muñecas de oro, como vos, que estaciona un acoplado en el espacio de un Fiat 1. ¿Cómo ve la tecnología esta de las camaritas y los sensores de proximidad y todo eso? ¿Lo usa a la hora de trabajar o no hace falta? Yo no, porque el sensor te empieza a advertir 40 centímetros antes medio metro. Y entonces si te guías por eso fuiste. La cámara sí un poco, pero el sensor no. Es mentiroso. Mirá. Podés chocar. No, a mí lo que más me sorprende es la decisión con la que entran a un espacio pequeño. Y yo manejo con anteojos, ¿viste? No, no me he dado cuenta. Los de sol siempre lo manejo. Ah, los de sol, boludo. Es impresionante. ¿Y chocaste alguna vez, Mosca, algún auto? ¿Tocaste algo? Sí. No, no, no choqué. Tocar sí, pero no, no, no. Chocar no, 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 no. Única, una vuelta me salve cuando trabajábamos en Talcahuano y Córdoba tenía un compañero entrerriano. ¿Y qué pasó? Hay cuatro pisos para arriba y tres para abajo. Esos son terribles porque cuando tenés que pegar la curva, ¿viste? De la rampeta. Yo siempre, siempre tengo miedo de ponérmela. Pero viste que nosotros la teníamos re clara y bajábamos marcha atrás, tres pisos, cuatro pisos. Sí. Subíamos y bajábamos marcha atrás. Eso es increíble. Y tenías para pasar dos, tenías la vuelta y pasaban dos autos. Y nosotros jugábamos a ver quién bajaba más rápido. No, boludo. En épocas cuando no había nadie. Tremendo. Y bueno, poníamos los dos autos y bajábamos de cola, los dos. Y bueno, y un día él estaba bajando de cola así, como que no había nadie. Venía uno de abajo y lo plasmó, pero mal. No. Sí. Lo rompió todo. ¿Qué te hicieron? No, a mí no. Él bajó. ¿Qué hicieron? No, no. Estábamos atendiendo. No había nadie. Me dice, me voy de cola para abajo. Cuando fue de cola, venía uno de abajo. Sí. No traía las luces prendidas y ya como escuchaste un estruendo. ¿Y qué haces en una situación así? Vas y le decís al dueño, che, pasó esto. No, no, venía manejando al dueño en ese momento. Póngate. Claro. Pero tu compañero que lo bajó. Nada, porque no traía las luces prendidas, accidente. Un accidente. ¿Qué pasa? No, no, no. Es espectacular. Tenés seguro, tenés todo y listo, no pasa nada. Es cierto. ¿Alguna vez te llevaron un auto equivocado? Sí. Un Renault 18. Uf. ¿Cómo un auto equivocado? Cuando salió un Renault 18, ¿viste? Tenía dos en el fondo. Sí. Dos ponele color ocre. Ah, ¿eran iguales? Iguales. No. Lo había puesto al lado, lo habíamos puesto al lado y vino el dueño y se llevó uno. No. Allá en el fondo, le digo. Está en el fondo, así, pum, 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 le dijimos, fue, lo agarró. ¿Y cuándo se dio cuenta? Cuando estaba en la casa. Después volvió como a las dos horas. No. Sí. ¿Y el otro vino y dice este no? No, el otro no había venido todavía. Ah, ok. Ese dormía ahí, ponele. No. Y si llegaba a venir, no estaba el auto de él. Claro. O sea, yo tenía un chumbo en la guantera, decía. Claro. Este no es el mío. ¿Eso alguna vez, Mosca? ¿Algún arma? Sí. Ay, van, dejan todo. Te dicen, tengo arma arriba, déjalo cerrado. Ah, ¿te avisan? Sí. ¿Te dicen? Sí, sí, sí. Y te caretean algunas veces para estacionar gratis. Es que no está viendo por YouTube esto, le cuento. Puso una cara sombría cuando dijo, te dicen, te dicen. ¿Qué quiere decir que te caretean? Y quieren garrañar. Dicen, no, tengo arma, me puedo estacionar gratis. Toda esa gente. Uy, boludo. Mucho, mucho, mucho. Sí, mucho. Ahí de todo. Ahí nosotros estamos en la cresta del aula. Algo. Podés surfear o como podés estar en el fondo del mar, arriba son lapsos de hora que tenés que estar ahí. ¿Alguna vez te boxeaste, Mosca? No, no soy. Hubo situación de violencia. Yo soy más bueno que la así en la montaña, no. No me gusta pelear. Siempre trato de moderar las cosas. Porque viste que el auto genera fricciones. Soy arquero. Viste que los arqueros somos medio locos, pero no soy de pelear. No, 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 no. Bien. Es el Mosca Rojas, playero de estacionamiento. Los secretos que ha contado desde la combi movediza hasta... Ah, y te digo más, cuando se armó el bolón de Alfonsín. No, de la rúa que lo echaron, estábamos ahí. ¿Vos estabas laburando el 20 de diciembre? Te tengo que comentar algo. Yo hice una película sobre ese día. Fue uno de los que tiré piedra, pero bueno. Y sí, yo también, amigo. Yo también. Te lo comento. Bueno, cuando las corrieron a la madre de Plaza de Mayo, nosotros ese día estábamos comiendo asado. Cuando las corrieron los cabezas de tortuga a las madres de Plaza de Mayo, las corrieron primero para el lado de la 9 de julio. Después las trajeron con Neve Bonafin y todo. Y cuando pasaron corriendo, yo les abrí, las metí adentro y se quedaron con nosotros comiendo asado. Y los milicos pasaban y se reían. ¿Ellas le hacían así? Ellos, a ellas. ¿En serio? Sí, sí. Uy, boludo. Sí, sí. Sos un grande, Mosca. Gracias por venir. No, no pasa nada. Todo bien. Hacía rato que me decías, venite. Yo no sé, le digo si voy a ir, esto que el otro, pero bueno. ¿Vale la pena o no valía la pena? Sí, un ratito para conversar. Y me gusta. Viste, soy como psicólogo. Hay mucha gente que va y va a hablar conmigo algunas veces los viernes. Soy psicólogo también. Bueno. Me tengo que aguantar todos esos problemas. ¿A esos problemas? No, no les cobro. ¿Están muy pirados algunos? No, muchas mujeres solas. Solas, desahuciadas, separadas. Hay de todo ahí. ¿Has pescado? ¿Has pescado, Mosca? No, nunca. No, no, en serio. ¿Me podés decirlo? No, fuera de joda, fuera de joda. Por ahí en otro momento de la vida. No, no, no. No, no, no. No, no. No, pero hay muchas, yo las trato bien. Pequeños detalles. Las mujeres están en los pequeños detalles. Le abrís la puerta, le pones el abrigo, le cerrás, le hablás. Un cabecero. Entendés lo que digo. Sos todo lo que es bien sos vos. Entonces ya le levantás el ánimo. Vienen de la casa, digo, ay, mis hijos, trabajo, mi marido. Mucho. Tenés que escuchar cada cosa algunas veces. Ya con lo que contaste de las madres de Mosca, te quiero para siempre. No, no, sí, no. Gracias por venir, papá. No, no. Escuchá, me dejá mandarle un saludo a nosotros. Sí, claro, a quien quieras. A mi señora y a mi hija, Abril, y a los chicos del señor de Alejandro Cor. ¿Qué es eso? Juego al fútbol yo. Ah, mi señor de Alejandro Cor. Perdimos el sábado la semifinal, no pudimos llegar a la final, muchachos. A ponernos las pilas y para el próximo. El Mosca Rojas, en el Yo Hago de hoy, un playero de estacionamiento de colección. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? No sirve ni para abono. Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas...